¿Quién dijo que los colores eran inofensivos, sin presión y valores al natural? Opa, pozo, vi... Soy Ana Carter, cofundadora del grupo Claroscuro. Me preguntaban qué significa la Universidad de Costa Rica para este país. Pienso que es probablemente para mí la mejor universidad del país, formadora de criterio, formadora de pensamiento. Muchas mujeres han salido graduadas de acá y le aporta al país todo ese conocimiento que las muchachas y los muchachos ofrecen para servir a un país que se lo merece. ¡Suscríbete al canal!